Elecciones presidenciales pasadas en Bolivia, legislativas por venir en Venezuela, en el horizonte de América Latina, ¿qué marca? Y tenemos Ecuador también el 7 de febrero y en este caso es importante resaltar que tenemos a uno de los posibles, si lo digo de esta manera, candidatos a presidente, me refiero a Andrés Arauz, que iría con la fórmula presidencial de Carlos Rabascal. Y digo posible porque está en una pulseada también legal dentro de Ecuador con el Tribunal Electoral, porque han recibido en su momento dos denuncias por parte de aquellos sectores opositores que dicen que la inscripción de su candidatura no fue la correcta. Recordemos qué es lo que pasó con esto. Esta fórmula presidencial, la fórmula de UNES de Unión por la Esperanza del partido de Rafael, del nuevo partido político de Rafael Correa, llevaba Arauz como candidato a presidente, que es un candidato muy joven, de perfil técnico, que estuvo al frente de distintos organismos en Ecuador durante la presidencia de Correa, con candidato a vice, era el mismo Rafael Correa, ¿no? En su momento, bueno, apareció la condena a Correa a ocho años de prisión, por un lado, y por otro lado, la inhabilitación a ejercer cargos públicos. Es por eso que, como no pudo inscribir su candidatura, tuvieron que elegir otro candidato a vicepresidente. Y la crítica reside justamente de que no lo hicieran los plazos establecidos, etc. Es por eso que están en esa pulseada política en un momento clave en Ecuador, porque, digamos, podría quedar afuera de esta disputa, de esta contienda electoral, este candidato, que es uno de los que también perfila más fuerte en intención de voto. Se ha manifestado Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema. Cristina Fernández de Kirchner se reunió hoy con el candidato en el Senado y puso esto, dijo, junto a Andrés Arauz Galarza, hasta hoy proscripto candidato a presidente de Ecuador por la Alianza Unión por la Esperanza. Y se hace una pregunta retórica, dice, ¿en serio Lenín Moreno pretende que el resto del mundo crea que en el Ecuador hay democracia? Bueno, un tuit muy fuerte de la actual vicepresidenta argentina, donde lo que está buscando justamente es visibilizar este reclamo del candidato de Rafael Correa, que podría no entrar para esa contienda electoral. Completo, Xelena.